Creer en Jesucristo es algo muy importante El que cree en Jesucristo lo dice el Señor El que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores Dice Jesús, eso está en el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículos 7 y 14 Crean en mí y el que cree en mí hará obras mayores Vamos a orar por eso Hoy queremos proclamar Señor que creemos en Ti Queremos hacer las obras que Tú nos pides Danos confianza, sacar adelante nuestros proyectos, nuestras familias, nuestro país Creemos en Ti, aumenta nuestra fe Amén